Bienvenidos, soy Tonion, y volvemos a Bretej. Parece que después del mantenimiento que hicimos se ha quedado más... ...tranquilo. Bueno, no vamos a hacer comentarios sobre eso. Estamos en la estación de mantenimiento de naves, o de diagnóstico de naves o algo así, en nuestra super Normandía, que es un transbordador que vuela, vuela, vuela de verdad, como la moto. Y bueno, no tenemos mucha cosa más, eso de ahí no lo miréis mucho, que me da vergüenza, porque os dije que no iba a ir ahora a la base a recoger todo lo que había, o gran parte de lo que había, y no, no lo he hecho, no. Entonces ahora estamos volviendo a la Normandía, la misión que tenemos, tomar el volante, y vamos a continuar nuestra misión a no sé dónde. Crea e instala el navegante. Ah, pues a lo mejor no. Explora el espacio. Crea e instala un sistema de filtrado. Crea e instala el navegante. Vale, un segundo. Puedo salir de aquí. Decir, decir nada de las armas. Te voy a advertir que es una ilegalidad de disparar. Eh, olvídalo. Así o sin querer, le he dado al botón. Es que quiero... Vale, no puedo salir. Parece que... Puedo volver... Ah, me mareo. ¿Por dónde se sale? Uh, la Normandía tiene un movimiento ágil, ágil, ágil. Ah, por aquí. Eh, bonito. Para arriba. Las armas se calibran autólicamente cuando disparas objetivos aleatorios. No tengo ni idea de por qué buscar a todos los demás que se mencionan en el diagnóstico. Y por lo tanto, te sugerir explorar los restos más cercanos. Vale. Nivel de arma del transbordador, cero. Sistemas de la Normandía, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis cosas a poner en la Normandía. A ver, eh... Aquí. Autorregulación. Vale, así es más fácil. Eh... Aquí dentro podemos volver. El problema es que no puedo... No podemos ir al espacio. Es decir, yo no puedo soltar el volante y salir al espacio ahora. Solo podemos hacerlo en sitios donde se ancle con esto. Por ejemplo, yo si voy a esa nave que está ahí, que me gustaría poder entrar y ver que hay dentro. No puedo. Porque no puedo anclar, porque esto no tiene excusa de acoplamiento. Así que tenemos que ir, sí o sí, a los interrogantes. A ver. Eh... Cuatro mil. Ocho mil. Esta nave tampoco es que sea muy rápida. Bueno, a lo mejor ahora está reparada. Cuatro mil. Por aquí atrás hay alguna. Eh... Abrazaros que voy a... Vamos a variarnos. Eh... No, pues solo hay tres. Uf. A ver. Vale, hay una tecla que te nivela menos mal, porque si no... Hemos dicho que hay cuatro mil, ocho mil y cuatro mil. Vamos a este primero. ¿Esto tiene turbo? No. Estación de... ¿Qué es eso de adelante? Si no me equivoco, es un ataúd funcional de Bretex que tiene manos. Hemos visto ataúdes similares, pero lo dudaba hasta este momento. Estación de... Estación de... Botáudes. ¿Y eso viene a atacarme? Sí. ¿Bicho? Coffinbots? No son nuestros amigos, por supuesto. Vale, ni me lo dejo. Ha caído un montón. Uno. Uh, turbo, turbo. Me persiguen ataúdes asesinos. ¿113 es el escudo? ¿Me queda 113 solo? Eh... No sé qué es esto. Ah, la estación te reparas. Ah, aquí entro otra vez y me reparan o algo así. No, esta es otra. Vale, ¿y cómo entro? ¿A acoplar? ¿A acoplar? ¿A acoplar? No, ya está no acoplar. ¡Ah! Es que el juego ha cambiado completamente. Por cierto, ¿dónde están los ataúdes? Yo tengo un radar. Ah, se han quedado allí dando vueltas alrededor de eso. Yo disparo desde aquí. No llegando. Porque no sé si esos rojos se pueden romper. Uy, he visto algo. He visto como una explosión. A ver, a ver. No, ha sido mi imaginación. Sí. Vale, entonces, a ver. Esto es una estación de reparación o algo así. Pero no puedo salir de la nave. Esto es una excusa, ¿no? Pero si yo me acerco aquí... No, no sale opción de acoplar. ¿Dónde está la excusa? Ah, vale. Espera, que a lo mejor se entra... Aquí a saco así. ¿Y? Reparaciones en curso, sí. Vale, hemos descubierto algo. Oh, mira. Antes solo tenía 250. No, no. Repárame del todo. Y la salida esa no me ha reparado. Dice que sí. Mira, me había dejado 250 solo. Y es que... Y a tener así a salidas. O cachotas. Como quieras. ¡No estallamos! Está todo bajo control. Perfecto. Vale. La nave es lenta. O tengo la sensación de que es lenta. Vale, vamos al primer objetivo. ¡Señor! ¡No, señor! No sé. ¿A qué ha venido ese logro? Eh... El que es el de allí. Tenemos armas. Tenemos escudo. Tenemos poca velocidad. No nos acerquemos a esas cosas rojas. A ver, parece que vaya lento, pero en verdad estamos yendo más rápido que la moto. O sea, los números bajan más rápido que la moto. El problema es que este escenario es bastante más grande. Supongo que en algún momento podremos hacer algún upgrade de motor y cosas así. Parece que son los restos de la prueba del crucero. Es la única parte que contenía módulos de observación exclusivos con domos de cristal. No entiendo cómo sobrevivió el cristal al accidente, pero no estaría mal entrar. Aunque sea por curiosidad. Vale. Entonces, eso que brilla ahí son estaciones de acoplamiento. Tengo que ver cómo son las luces de las estaciones de acoplamiento. Eso que hay a la izquierda, que brilla un montón, no sé si es simplemente luces o es una estación de acoplamiento. Tenemos que aprender a jugar de nuevo. Hemos cambiado de juego. Por cierto. ¿No tal? ¿Aluna Man's Sky? No, es que son enormes. Según el número, este es el módulo de refrigeración del nombro del módulo. Las bajas temperaturas extremas de a bordo y la cantidad de fluidos permitieron que los módulos mantuvieran casi cualquier temperatura en la cubierta de los núcleos sin consumir una cantidad de insabria energía. Podríamos aprovechar algo como eso para el núcleo dañado de Normandía. Todo lo que sea núcleo significa energía, potencia, velocidad. Vale, entonces, ¿cómo voy yo? Que no tiene ni turbo. Ah, no puedo ponerle un tirapedus. Una esclusa de acoplamiento externa. Puedes usarla para entrar. Mejor dicho, podrías entrar y pudieras romper todo ese hielo. ¡A sus órdenes! Bueno. Ah, ahora, ahora. Mucho mejor. Ahora puedes anclarte. Vale, entonces son así las excusas de acoplamiento. A ver, saldrá una opción, espero, porque como tengo que hacer yo la maniobra... Acoplamiento. Ahí está, menos mal. Y ahora puedo soltar el volante. Bueno, lo suelta automáticamente. En cuanto coges el volante, hasta que no vuelvas a acoplar, no puedes salir. Vale, entonces, nos han dicho que podemos hacer ya cosas de esta. Examina el área refrigerante. Crea e instala un sistema de filtrado, que es este de aquí. Crea e instala el navegante, que es este de acá. Vale, vamos a ver qué necesita cada cosa. Vamos a ver. Equipamiento. Objetos. Vale, aquí hay cosas. Navegante. Chip de navegación. Ni idea. Piezas electrónicas, bombillas, bombillas. No tengo ni una aquí, claro, las tengo todas en mi estación. Mi bonita estación que se ha quedado en la otra galaxia, o en el otro punto del mapa. Y me fastidia mucho. Mi subconsciente ha hablado solo. Bombilla, metal refinado y chip de navegación. No sé lo que son los chip de navegación. Mira, si esto me ha desfiltrado. Filtro por cuatro. Titanio, alcalí y licoplasma. Los licoplasmas también se han quedado en la estación. A ver, entonces, os voy a enseñar mi nuevo sistema de inventario. Aquí, muñecos y tonterías. Bueno, y aire. Me voy a llevar. Aunque creo que vamos a estar todo el rato con aire. En estaciones, de momento. Y dos pistolas. Llevo una encima y he dejado dos más aquí, porque por alguna razón me están dando un montón de pistolas, que parece que empieza el combate. Entonces, aquí tengo minerales y cosas redondas. Así, sí, son bolas, bolas y cosas redondas. Queda claro, ¿no? Y aquí algunas cosas redondas más que no cabían en el contáiler de las cosas redondas. Y lo que no es redondo, ¿vale? Así, componentes electrónicos, lo que sea. Y esto nos lo dieron en la estación. Bueno, lo arranqué de la estación de mantenimiento. Y es un filtro. Yo pensaba que con esto haríamos todos los filtros. Módulos gravitatorios tenemos tres. El no conductor. He cogido todos los que he visto. Porque para mí esto es un recurso raro, supongo. No tengo ni idea. Pero aquí... Aquí. Silt de navegación, no sé lo que es. Filtros por cuatro y solo tengo uno. Vale, pues sigamos buscando. ¿Qué traje debería llevarme? Llevo puesto el antirradiación o lo que sea, ¿no? Llevo el de cedro. Bueno, no sé. De momento la radiación abajo está cero. Yo creo que es por llevar el traje de cedro. Creo. Los trajes también se han quedado en la estación. En otro punto del mapa. Bueno, a ver. No tengo información detallada acerca del sistema de refrigeración del crucero de mi base de datos. Pero seguro que tendrás que encontrar algo y romper algo. Por supuesto. Y espero no pasar frío porque el traje del frío... ¿Se ha quedado en la otra estación? Eh, a ver. Vale. Esto no es romper. Esto no es metal. Hola, buenos días. ¿Hay alguien? Uy. Aquí se está grabando. Ha pegado un salto. Ruso pesado. ¿Trae publicidad a domicilio? Ruso barbudo. Ruso barbudo. ¿Trae publicidad a domicilio? ¿Hay alguien, por favor? Me pregunto si los témpanos de gravedad cero se los puede llamar témpanos. Técnicamente se forman de otro modo. Así que deben tener otro nombre. Orpanos, como ejemplo. Oh, o extra... Estámpanos. Estámpanos. Presípanos. No lo sé. Asignaré uno de mis núcleos de la generación del nombre. Quizá. Y sí, que es muy importante. Yo no puedo dormir sin saberlo. Muy pesada la idea. Eh... Alcalí. Una carretilla. Eh... A ver, tenemos dos caminos ya. ¿Esto qué es? Quizás electrónica. Me la llevo ya. Ay, pues no. No se abre. Ok. Eh... Se congeló. Quiero un lanzallamas. Necesito un lanzallamas o algo. Un láser. Eh... ¡Ey! Mira, bombillas. Os decía. No tenía... Y comida, que la voy a necesitar ahora mismo. Y agua, que también la voy a necesitar. Ya estoy cogiéndolo todo otra vez. Y los imanes, que son muy importantes. ¡Ah! ¡Paraarme! Metal. Ahí se queda. Eh... He podido aprovechar y no coger el metal. Eh... ¡Uy! 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 ¡Ay! Se ha caído en mi bolsillo. ¿Puedo parar? Eh... Sí. Se murió de frío. Frío. No sé por qué se agarra la garganta y le sale el moquillo. Pero se murió de frío, sí. Eh... ¿Y ahora qué? Por aquí. Cinticlote. ¡Ay! Titario. ¡Ah! Deja. Tiquito. A ver... Eh... Agüita y agüita. Ah, por favor. Me llevo estas tres así, por si acaso. ¿Quién sabe? Es importante el agua. Eh... Hay algo más por aquí. Una puerta de coche. Dime que hay un coche entero por aquí. Eh... Baterías. Es comida. Me llevo uno, por si acaso. ¡Oh! Aquella ataúdes también de estos. Malditos ataúdes. Un botiquín, que lo voy a necesitar. Y aluminio, que también, seguro. Y... Una tele que no me deja coger. Parece que esto no es un pasillo que lleva el domo, sino un módulo de almacenamiento provisorio. No sabía que estaba en esta parte del... En esta parte del crucero. A ver. Juego. Guía pesada. Necesito un módulo de contenedor. Espierta las narices de las maletitas. Dame algo donde meter algo. Cosas. Por favor. Acabas de decir que esto no se queda almacenamiento. Lo quiero. Aunque el icono es un casco de traje. Eh... Este. Por aquí. ¡Sigue sobre nada! ¡Ah! A ver. Metal. Gomas. Módulo gravitatorio. Se ha caído en mi bolsillo también. ¿Qué ves? Nada. No puedo escanear nada, de verdad. Venga, me llevaré una, por si acaso. Eh... ¿Y el hielo no puedo romperlo tampoco? A ver. Módulo... Eso. Eso da ahí. Eso da ahí. Y repito. Man. Eh... Bombillas. Muy importantes. ¿Con qué eso es? Son refrigeradores de almacenamiento provisorio. Pusieron aquí todas las personas que tuvieron la fortuna de morir durante el vuelo del crucero. Tengo mis datos. Fueron muchas. Ah, han metido todos los cadáveres ahí. Ok. Eh... Y el gel refrigerante, por supuesto. O lo que sea esto. Y... Oh, licoplasmas. Perfecto. Y... Y cables. Espero que me den muchas cosas porque me dejé muchas cosas en esa estación que no puedo llegar. A ver. Eh... Hacer su concedido. Y aquí. Es siempre darle un botón. Bueno. Está guapo. No voy a decir que no. A ver. Agua. ¿Puedo escanear un módulo de estos? El almacenaje, por favor. Ay. Plásticos. Cascos. Debería ser crío almacenaje, pero decían que estaba muy... Se ha caído. Eh, decían. Bromátil de cráneo. Nadie interesante por aquí. Un cadáver. No puedo cogerlo. Pero, ¿por qué han guardado en cámaras criogénicas a los muertos? No. ¿Tú qué? De Yayo. Agüita. ¿Qué haces electrónicas? He visto. Comidita. Ya llevo una. A ver, tú. Eh... De feo. Está muerto de feo. Oh, está vacía. Esperemos que los muertos no se hayan ido por sí solos. Eh... Está cerrada. Y si me meto yo aquí y espero al final del juego. Vale, no, no quiere. Eh... Tres. Ay, ay, ay. Escanear refrigerador. Sí, el plano del sistema de refrigeración. Qué interesante. El diseño de estos refrigeradores es tan simple. Si tuviera más información, podría diseñar un plano útil para la Normandía. Una nevera. Vale. Eh... Que no podía arrancar el corazón ni tenía motivos para hacerlo. Aunque tampoco tenía motivos para llevarme la pierna. ¿No? Pero me lo voy a llevar. Eh... Totalmente congelado. Ultra congelado. Alguien rompió el refrigerador. Congelado al muerto. Lo descuartizó y luego lo volvió a armar con cuidado. Con mucho cuidado. Igual que tú. Recomiendo que deseches eso antes de que se derrita. No, no, no. ¿Y si me falta comida algún día? Eh... Pues sí, no. Vale, ya estoy a toque. A ver, consolas. No te he visto. Ah, pues no. Vale, necesito montar con... El agua. Vale. Eso. Refrigeración para la nave. Así a lo mejor puedo correr más. Aluminio. Aguas. Estás muerto de cabreado. De viejo también. Podríamos matizar esta roca en tu honor. Mira lo que destruyó. Ah, mira. Es verdad. Se cargó un... Un ataúd. Patas. Al menos uno. Por ahí hay un bujero. Ahora vamos. A ver. Tema de refrigeración, por favor. Comidita. Aquí le ha caído... Ha habido un pequeño accidente. Tú has muerto de... Desnutrición, por tu cara. Un paro cardíaco. Una reacción común en un cuerpo anciano. Es por la fuerza G o la fuerza G. Vale. Has muerto de un paro cardíaco. Paso adelante y yo lo que lo bloquea todo. Así que dudo que podamos abrir los caminos. Ya se ha quedado este de aquí un poco tieso así. Es esto. Quiero la mochila a esto. A ver. Cables y comidas. Hay cables. Pero aquí hay un cierre. Cablesitos. Son muy buenos. Muy bonitos. Uy. Han desaparecido. A ver. Otro rata. Tip de navegación. Vi algo similar a los diagramas de los sistemas de navegación de naves espaciales que había en el garaje del abuelo. También había una antena, distintos tipos de tableras de circuitos, pero no sé qué. Piezas electrónicas. Mola el ruido de cómo se abren las puertas. Vale. Ok. Me ha asustado. ¿A ti qué te ha pasado? Ah, sí. Se te ha caído la cabeza. ¿Tú? ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Por qué tienes una...? Ah, es pelo. Es una concha, una caca o algo ahí. No sé lo que es. Ok. Concha de mar, ¿eh? No pensé mal. Es pelo. Tiene aquí una buena mata de pelo en el pecho. ¿Y tú? Pues de viejo. Ah, has tenido un pequeño... Ah, que te gusta mucho Harry Potter y lo has querido imitar. Te has puesto un rayo ahí en la cabeza. Vale, vale. Te ha salido mal. Pero el difunto no tiene patologías ni lesiones externas. Está más saludable que tú. Diarrea. Se murió de diarrea. A ver. Películas nuevas del 2073. Prohibido por el partido Juegos sobre un Trono. Una serie televisiva que celebra la autocracia y los disidentes extranjeros. Sí, los que vienen del norte donde hace frío son disidentes. En este número crea tu cosplay del Rey Crepuscular con tus propias manos utilizando una alfombra para autos, una bolsa de plástico y un congelador. Ah, es fácil. Metes la cabeza, tu cabeza en una bolsa y la metes en un congelador. Tu cuerpo lo tienes que dejar esperando un poco y ya está. Una revista popular con noticias sobre películas y televisión podría ser más popular si hubiera más de tres canales de televisión en la galaxia. Solo hay tres canales, no me lo creo. Aunque en este caso habría muchos genios trepándose a congeladores. Si hubiera más de tres canales de televisión en la galaxia, ¿qué catombe ha podido haber para que solo hayan tres canales? Bueno, sí, el partido. El partido ha prohibido todos los canales. Tienes alergia, no puedes parar de estornudar. Te atragantaste con algo. Te cuesta respirar para congelar al malestar y poder vivir a mil. Confía en govantinonil universal para la tos. Mezcla para la tos con efecto vigorizante. Gobantitumil no govantinbromil para bromil. No, bojil o brojil. No sé. Para vivir a mil. Es una mezcla universal con efecto anestésico para combatir todo tipo de tos. Congela la garganta y detiene la tos y alivia el dolor. Efecto secundario es posible. Congelamiento de la garganta, dificultades para respirar, efectos azolados, fatal en el rostro. Ah, efecto azulado fatal en el rostro. Hombre, si te congelas la garganta es posible que dejes de respirar y que mueras. No, me la quiero llevar. No, porra. A todo claro. Debo admitir que parece bastante preciso. Incluso murió de un modo extraño como el personaje de la serie. Es decir, te congelaste la garganta y te has quedado aquí. Ok. Tú. ¿Tú? ¿Pelos? Tiene talatitas de pelos o algo así. Villas. Bueno, llevo ya cinco. O sea, ya está bien. Que las bombillas no se donde voy a conseguirlas, sino por salir al espacio. Tengo que llevarme todas las cosas. Como el gel. Cosas que se consiguen en el espacio, como el metal y todas estas cosas. Es que todo se consigue en el espacio. Qué desastre. Agua. Agua y mucha por al principio de la estación. Vale. ¿Dónde está el cacharro que te voy a escanear? Tú has tenido un desprendimiento de brazos. Sí. Es algo común. Y tú... Has perdido las partes bajas. También desprendimiento de partes bajas. También es algo común. Obvio ese ruido. A ver. ¿A ti qué te pasa? Oh. Tan solo. ¿Qué haces aquí? Increíble. No se me ocurre cómo puede haber pasado esto. Pero con solo mirar la caja de conexiones que tiene en la mano, pude idear un diagrama aproximado para conectar el refrigerador. Tan solo. Tenemos aquí una mezcla de culturas ahora mismo. Vale. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Uno de viejo o de feo. O las dos cosas. Parece ser envenenamiento agudo. Envenenamiento estúpido porque se comió un hámster. Ah. Tiene un hámster ahí dentro. Ok. El que te comiste es un hámster, no lo sé. Pero porque han desaparecido todos los hámsters, empiezo a verlo. Los usaban para todo. Vale. Pues hemos terminado esta cosa. Ya he arrancado con todo lo que he podido. Seguimos. Yo ya no sé hacia dónde iba. Hacia aquí. Venía de aquí. Venía de aquí. Yo hay dos puertas. No hay gravedad. A ver. Ataud. Tú. De feo. Has muerto de feo. Tú. De yayo. Aquí hay algo raro. Tirar la válvula. No sé qué es ni cómo funciona. Da igual. Tú gíralo. Examina los refrigeradores. Vale. Está todo roto. A ver. Refrigeradores. Para allá. Está claro que esto no es vapor común y corriente, sino algo mucho más frío. Aunque desde aquí podrías llegar hasta abajo del domo. Ah, pero primero tengo que no congelarme. Tú. No sé por qué han muerto. Tú. Otro pasajero anciano con fallas cardíacas. No envidio a sus trajes espaciales funerarios. Debe ser muy estresante para ellos. Ah. Ahora acabo de caer porque están aquí los muertos congelados. Claro. Esto es una de estas funerarias que tienen que meter los muertos en los ataúdes. Pero se ve que antes de meter un ataúdes los meten en cámara refrigerantes de estas. Bueno, refrigerantes no. Son criogénicas, pero bueno, son refrigerantes. Ah. Si el resto es tan extraño, si creía que los ataúdes pueden reemplazar los cadáveres que tienen dentro con cuerpos frescos como si fueran baterías, ¿pensarías que estoy loco? Ah, encima, o sea, que son repuestos. Puede ser. Empieza a salir el misterio. Es difícil determinar algo a partir de estos retos. Vale, es una prueba. Prueba física número tal. El señor SL, arrestado por robarse un destornillador Philips, fue escoltado a la unidad 4 para presentar pruebas. Durante un interrogatorio cordial, el detenido comenzó a mostrar un comportamiento agresivo y de manera inesperada. Se asestó 840 golpes con un objeto no identificado en un área que abarcaba su cuerpo entero, lo cual produjo su muerte instantánea. Sí, fue suicidio con zapatilla. Ah, mira, este es el texto. Él se pegó 840 veces con la zapatilla en todo el cuerpo y murió. Ah, la quiero. Yo tengo muchas. Esta situación muy común, lo cual es un poco perturbador. Todo muerto de viejo. No puedo con mis diógenes. Por favor. Por favor, tendría que volver a analar mi... No. Ahora. Para ver, ¿dónde está lo que tengo que examinar? Aquí hay algo. Refrigerador, refrigerador. Kit de navegación. Genial. Pese al daño, la unidad de control de la válvula de nitrógeno que está en este refrigerador quedó intacta. Qué interesante. Parece que a pesar de no tener el chip de inteligencia instalado, deshacer el concepto general de cómo integrar los sistemas de controles térmicos. Solo resta estudiar el controlador del sistema de refrigeración y averiguar dónde conseguir el fluido de trabajo. Luego podremos montar una unidad de refrigeración para Normandía. Pan comido. Vale. No se abre. Ábrete. Ok, entonces. Habrá que ir por ahí, nos congelamos y no podemos darle a la válvula aún, ¿no? La válvula dice que no sé cómo funciona. Claro, que hay un montón de... Ahora está claro que voy a desactivar el flujo de... Ah, vale, ahora ya lo sabes. Actualización del sistema. Lo desconecte el dispositivo descargando archivos para la actualización. Vale. Tira la válvula A02 hacia la derecha, luego a lo mismo con tres válvulas de reducción de nitrógeno. Tira la válvula B6 hacia la izquierda en un ángulo de 30 grados. No olvides de prosigrizar la válvula... Exacto. Bueno, o como eso, de acuerdo. Es hora de revisar el domo. Sabía yo que... A la española funciona. A ver... Ah, mira, es el agujero de antes de la piedra. Vale. Estamos en gravedad cero, pero no baja el aire. Así que no estamos en el espacio. El control del sistema de refrigeración debería estar por aquí. Debemos buscar alguna clase de caja. No, tal vez una computadora. Un cuarto, quizás un bloque de datos o un barril con un botón. Aunque aún no estudié su apariencia. Vale, puede ser cualquier cosa. A ver, 5.000 metros. Metal. 2.000 metros, 193. Un momento, este mosaico, ¿por qué me resulta tomar tan conocida la cara de tu pariente? Es un ingeniero brillante, uno de los creadores del núcleo y el padre de la inteligencia artificial. Increíble. ¿Seguro que no eres adoptado? Es asesinado a la tripulación poco antes de la colisión. Ni siquiera tuvieron algo con qué defenderse. Eso cualpita también. Tengo el analizador ese. No, se quedó en la estación. Bueno, a ver. Seguro el mosaico aquel se parece mucho demasiado a mí. Este ha muerto por un desprendimiento de tripas. Y este ha muerto por lo mismo, desprendimiento de tripas. Aquí hay cosas. Ah, glicoplasmas. Glicoplasmas. ¿Ruidos? Uno y tres. Ya he visto en la mesa otra cosa que coger. Me está costando mucho. La pierna. No. El oxígeno. No tengo tantos aquí. La estación la tengo llena de oxígeno por aquí, no. Lo necesito todo. La comida también necesito la comida. Una verga. Y hay mucho plástico. Ya me arrepentiré después. Esto y el módulo gravitatorio. Para ver, quiero investigar. Quiero investigar. Tú has muerto de... Aburrimiento. Yo no veo nada. No hay más. Equipamiento. Noté que un humano solo necesita recibir un golpe en cualquier parte del cuerpo para morir, mientras que los ataúdes solo mueren cuando reciben daño en puntos específicos de la cabeza y el estómago. Sí, somos más débiles. Sí, somos más débiles. Núcleo energético. Sí, me los llevo porque los demás se han quedado en la estación. Tú has tenido un desprendimiento de espalda. Y ya está. Bueno, veo una taza que podría llevarme seguramente a... Dejarme robar. Vale, a ver. Aquí tendría que tener el analizador de suelos para hacer algo, supongo. Esto palpita. Bueno, a lo mejor no me deja ni entrar, ves, analizar. Nada de interesante. Si no tengo el analizador, ¿cómo lo sabes? Seguro que hay algo escondido. Parece una gran diana. ¿Qué es esto? Ah, no, está fuera. Vale, da igual. Sigamos. ¿Qué es? Agua residual sin tratar. No recomiendo que la descongeles y la bebas. Ah, es agua fecal. Vale. Llevo aquí nadando en ella. Se detectaron sólidos. Pero si no llevo el analizador... Bueno. ¿Qué te ha pasado a ti? Estás ahogado en el lavabo. A ver. Ese debe ser... No. Ese, no. Ese, no. Debe ser el puño, supongo. Sólidos detectados. El puño está fuera de los sólidos, ¿no? Sí, tiene pinta. Eso es... Materia fecal. Me he salido. Aquí hay algo, pero no sé el qué. Supongo que a lo mejor hasta que no tenga el analizador... No me va a decir dónde o qué. Aquí veo restos, pero... A ver, vamos a coger las cosas estas. Supongo que es Alcalí, ¿no? O tela. Alcalí. Espera, que hay algo. Pase. Víctor Plotujín. El pase electrónico de un tal Víctor Plotujín. Y seguro que es Víctor Gennadevich. Ahora entiendo por qué su rostro me parecía tan conocido. A menudo visitaba al abuelo por algún asunto. Pobre tipo. Este es un amigo del abuelo. El difunto está en la lista de tribunales de la nave, según comprobé, pero no sé por qué. Vale, adiós, amigo del abuelo. Salgo más por aquí. No, salgamos. A ver, explora el espacio. Encontra un cortador de sistema de refrigeración. Crea un sistema de filtrado. Crea un sistema de filtrado. Instala el navegante Alcalí. Espera. ¿Por qué el agua fecal tiene Alcalí? No preguntemos. Eso es gel. Por supuesto lo necesito, ya sabéis. Sí, prefiero tirar el oxígeno y llevarme y cumplir con la diógenes. No sé. Vamos. A ver, ese no se parece tanto a mí. Es el abuelo, ¿no? Es mi abuelo. Según un fragmento de datos bastante duro, se supongo que puede ser la oficina de tu abuelo y su equipo. ¿Sabías que él debía estar a bordo del crucero? ¿Eh? Pero... Su cadáver debería estar a bordo del crucero. Si no, hay algo que me he perdido de la historia, porque el juego empieza... Y estamos acompañando al ataúd del abuelo. O sea, en mi nave de inicio estaba el ataúd del abuelo, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? Oye, ahora no me acuerdo. Tengo que repasar la presentación del juego. Bueno, pues vamos a entrar en la oficina del abuelo. ¿Qué misterios encontraremos aquí? No sé. Pero quiero respuesta. Y vosotros la tendréis en el siguiente episodio. Comentadme qué os está pareciendo. Suscribiros al canal. Darle al me gusta, que es gratis. Gratis y no es ruso como el juego este. O como el personaje barbudo. Darle al me gusta. Nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos. ¡Suscríbete para ver el vídeo! ¡Suscríbete para ver el vídeo! ¡Suscríbete!